Este lunes el gobernador del estado, José Rosa Saizpuro Torres, le tomó protesta a la nueva directora de comunicación social del gobierno, Mar Grecia Oliva Guerrero. Hoy he tomado la decisión de nombrarla como directora de comunicación social y la instrucción que ella tendrá es la de mantener un diálogo permanente con ustedes, un diálogo permanente con los directores y dueños de los diferentes medios de comunicación social en nuestra entidad. Y estoy seguro que eso nos permitirá que podamos fortalecer la comunicación entre el gobierno y ustedes y por ende con la sociedad, porque queremos que la sociedad esté debidamente bien informada de lo que hace el gobierno. Licenciada Mar Grecia Oliva Guerrero, protesta guardar y hacer guardar la Constitución General de la República, la particular del estado y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de directora de comunicación social del gobierno del gobierno del estado, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y de nuestro estado. Sí, protesta. Si así lo hiciere, que la nación y el estado se lo reconozcan y si no, que la propia sociedad se lo demande. Enhorabuena y muchas felicidades. Asumo el compromiso de dar lo mejor de mí, de entregar el mayor de mis esfuerzos y mi capacidad para que en Durango haya esta libertad de expresión y podamos convertir a nuestro estado en un referente a nivel nacional.